Evangelio Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, gloria a ti Señor Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades Él les dijo valiéndose de una parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla Al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad Otra cayó entre las espinas y éstas brotando al mismo tiempo las ahogaron Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto el ciento por uno Y una vez que dijo esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola Y Jesús les dijo a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios A los demás en cambio se les habla en parábola para que miren sin ver y oigan sin comprender La parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios Los que están al borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo y le arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría Apenas la oyen pero no tienen raíces Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás Lo que cayó entre espinas son los que escuchan pero con las preocupaciones Las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto La retienen y dan fruto gracias a su constancia Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Hoy sábado día en que la Virgen intercede por nosotros Recuerde que cada sábado es dedicado a nuestra Santísima Madre la Virgen María Y hoy nosotros podemos encontrar algo que une el puente, el nexo, el hilo conductor en la imagen de la semilla Y recuerde que Jesucristo utiliza mucho la imagen de la semilla Incluso hay cantos sobre la imagen de la semilla Hay prédicas sobre la semilla ¿Por qué? Por la simbología tan grande que tiene Recuerde la semilla para poder convertirse en árbol Tiene que pasar un proceso traumático Ustedes ven que la semilla es dura Ustedes ven que tiene como una capa dura Que cuando se siembra toda esa capa se parte Ahí es donde se dice que la semilla muere Y es donde comienza a brotar la vida de la planta Hasta convertirse en árbol Y luego poder dar fruto De la misma manera en ese proceso Que la naturaleza nos muestra con algo tan sencillo como la semilla De la misma manera es nuestra fe Y queridos hermanos Recuerden Hay semillas que caen O se desarrollan en distintos lugares Y eso nosotros podemos analizarnos según la fe En la cual nos hemos formado Según el lugar donde nos han formado La parte de la catequesis La parte en la cual nosotros hemos escuchado las enseñanzas Y eso también se convierte en una responsabilidad global Dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque hay lugares donde usted va Y la catequesis es tan superficial Que usted parece que fue ahogado Por todos los problemas del mundo Como la semilla que cae dentro de las espinas O tan superficial Que parece que usted fue regado Por el suelo Por el camino Y no tuvo de que agarrarse Y lo han pisoteado Y Satanás vino y se llevó esa semilla Mire es interesante Y tenemos que analizar nuestra vida de fe En ese sentido ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar Las debilidades de la formación Dentro de nuestra fe Recuerde que nuestra fe para ser fuerte Necesita tener una formación clara Una formación hermosa Una formación apasionada Que nos apasione Por eso es que nosotros vemos De una forma de excelencia La enseñanza de nuestros hermanos judíos Porque ellos desde que sus niños pequeños Ya tienen esta capacidad De entender, de comprender Ellos van enseñándole las leyes Se las van enseñando en sus casas En sus hogares Como familia Como cultura judía Como pueblo judío Por eso es que el día sábado En Jerusalén En Tierra Santa Usted no ve Que se mueva nadie La gente de fe judía Usted ve Que no se aparta De su casa Para cumplir el Shabbat Y usted no ve Ni jóvenes Ni niños Todos respetan Porque desde pequeño Le enseñaron A respetar Lo que viene de Dios Y ellos lo viven Lo experimentan Y no solamente Se fortalece la fe Sino la vida en familia La vida en el hogar El compartir El ver al papá El ver a la mamá Que toman de forma Tan respetuosa Ese momento Y es un momento De gozo De festejo En el cual Respetan el día de Dios Y mire Nosotros tenemos que buscar Esas partes frágiles De nuestra vida de fe Para perfeccionarla Recuerde que nuestra vida Cristiana es nueva En comparación De la vida de los judíos La formación de fe Así que ha tenido Un proceso Muy largo La vida cristiana Y muy nuevo En comparación De la antigüedad Que tiene La formación judía Y es ahí donde Tenemos que aprender De nuestros errores Que errores cometemos En nuestra casa Con nuestro testimonio Que errores cometemos En las catequesis Con nuestras enseñanzas Que errores cometemos Como catequista Cuando nosotros Formamos a los niños El deseo En nuestro corazón Es que se salven O solamente lo hacemos Porque es bonito Venir a reunirse Con otra gente De tu edad Compartir Que es hermoso Hay que hacerlo Pero hay que llegar A la profundidad Y es ahí Donde nosotros Vamos fortaleciendo Este desarrollo De esta semilla Las experiencias Con Cristo Los retiros Aquellos momentos Espirituales Donde nosotros Reconocemos Como el Señor Actúa en nuestras vidas Porque recuerde Que San Pablo Les está explicando Nuevamente Este tema De la resurrección Y les explica También con la imagen De la semilla Y les explica Con Adán Y con Jesucristo Que el primer cuerpo Fue un cuerpo Humano material Y el segundo cuerpo Un cuerpo espiritual Eso es experimentar Y crecer Como seres espirituales Como seres formados Como gente Que verdaderamente Saben Quien cree Lo conoce Lo ama Lo busca Y lo necesita Eso tiene que haber En nuestro corazón Esa necesidad Continua De Jesucristo Esa hambre Continua De Jesucristo Esa sed Continua De Jesucristo No hay cosa Más agradable Que la sensación Que cuando usted Tiene sed Su garganta Está seca Su boca Está seca Usted siente Como su cuerpo Necesita el líquido Y va Y se sirve Esa agua fresca Y usted va tomándola Y usted siente En ese cluk Cluk Como se va Refrescando Su garganta Su boca Y usted siente Como su cuerpo Se va refrescando Cuidado Los que son Alcohólicos No piensen En bebidas Estoy hablando De agua Porque muchos Ya deben estar No hermanos No estoy hablando De bebidas Alcohólicas Estoy hablando De agua Así que De esa misma Manera Tiene que ser Nuestra necesidad Con el Señor Lo mismo Cuando nuestro Estómago Nuestro cuerpo Se siente débil Porque no se ha alimentado Todo el día Y justo usted Pasa Por un lugar Donde están preparando Una carnecita En la parrilla Un asado Y usted Pasa Y ese vapor Se levanta Y la grasita De la carne Alrededor Se levanta Y usted Y le da un deseo De morder Hasta el aire Así De la misma Manera El Señor Tiene que causar Eso en nuestra Vida Esa sed Y esa hambre Por Él Ese deseo Continuo Por Él ¿Por qué? Porque la semilla Se ha desarrollado En tierra fértil Y no importa La edad Que tengas Siempre es Buen tiempo Para encontrarse Con Jesucristo No importa Incluso Las creencias Que tenías Antes Y que ahora Has descubierto Que hay algo Mucho más grande Dentro de la iglesia Cristiana católica Siempre Es bueno Encontrarse Con Jesucristo No importa Si nunca En tu vida Has tenido Una experiencia Con el Señor Y has llevado Una vida Desordenada De pecado En la cual Has hecho Tantas tonterías Y tú piensas Que Dios No te va a escuchar Es mentira Siempre Es buen tiempo Para encontrarse Con Jesucristo Y eso Es volver A poner La semilla De nuestra fe En tierra fértil Y dejarla crecer Y que dé fruto No importa La edad Que tengas Ni lo que hayas Hecho El Señor Quiere Que tu fe Dé fruto En abundancia Amén Amén